Informamos a ti poblano y poblano que se ha iniciado el procedimiento para que la persona que irresponsablemente autorizó la tala de los árboles que se han comentado previamente sea cesada de su cargo. Se ha dado cuenta también a la Contraloría Municipal para que lleve a cabo la investigación correspondiente y se apliquen las sanciones conducentes. También informamos a las y los poblanos que los árboles han sido reemplazados en el mismo lugar. Hablando de frente a la sociedad, también se corrige el rumbo de Puebla. Les cuento.